¡Ay! 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 Pues... ¡Qué favorita, pues! ¡Que yo ponga! ¡Que llamemos un doctor! ¿Qué quieres tú? Sinvergüenza cagona y su nona ¿Te has dedicado a ser tipo todo lo que has acabado? Para que escuchen como le hablo a mi mamá a Bimba ¿Qué era eso, Pepe? ¡ Можно déjame que ver con nosotros! ¡Aa! ¡¡Papá! ¡Papá! A mediodía llevamos a Pepe Entonces ya está solita bien baja otra vez De hecho aquí la tengo en mis piernas Están muy cansadas mis piernas Pero la voy a dejar aquí nada más un ratito más Hace rato ya publiqué el video De hecho ya lo había tenido listo Pero me faltaba hacer la miniatura Entonces la hice rápido, ya está Entonces edité el blog, llevé los paquetes También ya edité el TikTok de la impresora esa que me mandaron Y ya se subió Entonces ya nada más me falta lavar mis sábanas Mi clase de Skillshare Hacer mi bullet journal de la semana Y quiero preparar mis uñas Y con eso de preparar me refiero a limarlas A quitar un poco Bueno no un poco, más bien a quitar Lo que me quedó de gel desde hace mucho tiempo Como me las maltraté mucho No les quise realmente hacer nada Pero quiero quitarlo bien Para poner otra capa de Ese gel que tengo especial Para tenerlas listas Porque yo creo que ahora que esté mi amiga Me voy a pegar de las uñas De las uñas postizas No tengo ganas de hacerme las uñas como tal Sobre todo con eso que todavía las siento un poquito débiles Entonces tal vez más bien haga eso Y si no al menos las quiero tener un poquito presentables Más con eso que ahora voy a estar subiendo más TikToks Entonces son muchos acercamientos a mis manos Yo creo que voy a hacer lo de el bullet journal Aún así es nada más escribir cosas que tengo que hacer a la semana Así es como estoy utilizando Lo estoy utilizando ahora Es cada semana un escribir una lista Con todo lo que quiero hacer O que me gustaría O tengo que hacer Entonces voy a escribirlo Nada más para de esta manera Tener una referencia para mi agenda normal ¡Suscríbete! 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 Me estaba sintiendo un poco extraña Ahorita En la tarde No sé Parece que ya me va a bajar Pero Sí, nada que Sacar a Bimba no lo solucione Y yo te estaba viendo el cielo Y me sentí muy bien Así que Dejé de sacar a Bimba por un tiempo Porque tuvo una alergia Entonces No me había dado cuenta De lo mucho que me hacía falta Hasta ahora Que volví a ser Constante No, no, no Por acá Por acá Ahora nada más me falta regresar A hacer ejercicio Para volver A sentirme completamente bien Pero Un beso a la vez Es el día siguiente Estuve lavando el tapete de Bimba Lavando los trastes Metí unas cosas a lavar Entonces Ahorita voy a disfrutar Ya por fin mi café Esto es muchísimo Café Esta taza es enorme Le cabe muchísimo Me hice un café doble Para que tuviera más Entonces Lo voy a tomar Mientras Hago algo De sketch Journaling Este es mi Nuevo sketchbook Donde he estado Pues dibujando un poco De mis días Nada más Una forma de ilustrar Lo que hiciste en el día Entonces Voy a hacer lo de ayer Porque Lo iba a hacer Llegando Pero como que ya estaba A mí cansada Entonces Al final No lo hice Pero le tomé una foto Al cielo Que me gustaría Poner aquí Porque me empecé a sentir Muy bien Como les dije Me estaba sintiendo Muy como Ansiosa Y el estar viendo El cielo Por más cursi Que suene Me hizo sentir Muy bien Entonces Quiero Plasmar eso Y tal vez Escribir un poco Sobre lo que sentí En la parte De al lado Voy a usar acuarelas Aquí tengo mis Acuarelas de Pentel La verdad No me encantaron No sé si es el papel O si son las acuarelas Pero los lápices De colores No No se sienten Muy bien A la hora de ponerlos Encima Como que queda Muy marcado Así que Me las quiero acabar Para probar Luego otras Pero O sea Todo esto Vienen en tubos Y nada más Luego puse la pintura Aquí Entonces Todavía me queda Muchísimo Muchísimo Por Utilizar Y así es como quedó mi página, la verdad no le hago gran cosa, es realmente solo un cuaderno para recordar pequeños momentos de lo que pasó en el día y este es uno de los que como que quería recordar, no escribí realmente gran cosa, realmente no, el punto no es escribir tanto, sino solo cosas que quieras entonces, no sé, sentí que esto era importante de escribir y nada más pegué varias, varias cosas ahí, déjenles enseño por ejemplo esta otra página, fue cuando bañé a Bim Bella Pepe y nada más hice eso, o sea nada más quise poner eso, esto fue de cuando salí y eso, las cosas que hice pues en un día, entonces, sí, lo he estado disfrutando mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó Bimba? ¡Ay, precioso! ¡Ay, lo veo de forma! Tardamos como hora y media en la licencia, fue horrible yo creo que hubiera sido casi lo mismo haber llegado sin cita que con cita y para mí el rollo cordon blue ¿Cordon blue? Sí, por favor Sí, por favor ¿Algo más bueno? ¿Por qué te me quedas viendo y así a la cámara como de... ¡Ay, mamá! Desventa ¡De azote ¡Ay, mamá! ¡Mi cabrio! ¿Cado? ¡No게요! ¡Yamá! Estoy intentando Averiguar como peinar mi fleco Entonces intenté ignorar esto Como que sí he servido Pero ahorita me lo mojé A ver si quedaba mejor Porque no he encontrado ninguna manera Que realmente se peine decentemente Aparte siento que me lo cortaron mal Tal vez las dos cosas No me lo sé peinar y me lo cortaron mal Se supone que ayer iba a subir el vlog Pero se fue la luz Tuve lo de la licencia Y aparte un día antes pasó algo muy estresante Hay una zona por donde vivo Donde varias personas se juntan con sus perros Ya es como un club de perros Pues ahí ya están como que los que siempre van Todos los perritos son realmente amigos Se llevan bien Los dueños están muy al pendiente de sus perros O al menos eso parecía Porque antier la saqué Y vi que iba Una persona iba caminando hacia allá Entonces dije Bueno vamos a ver si Bimba quiere jugar Y sí Me guió directamente hacia allá Entonces ahí estamos Todos los perritos están jugando súper bien Y de repente Escuchamos un chillido muy feo Estaban llorando Entonces se empezó a hacer O sea Horribles, horribles Los chillidos del perro Y ya que vimos Era un perro Mordiéndole la oreja Al otro Entonces ahí se estaban peleando El perro no le soltaba la oreja Al otro no dejaba de llorar La como hermana del otro perro El que estaba mordiendo Se acercó Todos los perros se iban rodeando Yo en lo que Primero no sabía que estaba pasando Y ya que capté Bimba ya estaba Ahí cerca Y Bimba es la más chiquita De todo el grupo de perros Que van ahí Que estaban en ese momento Y en general Desde las más chiquitas Pero ahí era la más chiquita Había un cachorrito Que aún así está casi Del tamaño de Bimba Pero eso lo tenían amarrado Entonces Fue muy muy estresante Bimba no se dejaba agarrar Se me caían un montón de cosas Porque lo que más me daba miedo Es que se fuera a acercar Que les fuera a ladrar Y los otros fueran a reaccionar mal Entonces Fue extremadamente estresante Yo estaba temblando Terminé sudando Todos estábamos Muy bien mal Al final resultó Que fue porque Un perro traía su pelota favorita Le avisaron al otro dueño De Oye no dejes que se acerque Porque O sea Ama esa pelota mal plan Y no la presta Mejor toma esta Y entretenlo Y al señor le valió Y pues Al final terminaron Lastimando a su perro Estos perros Que Los perros que estaban Mordiendo al otro Eran pitbulls Entonces pues son muy fuertes De hecho ese perro Que no lo soltaba Es un cachorro O sea no tiene ni el año Bimba ya ha jugado Súper bien con ellos Se llevan súper bien Los dueños Están muy al tanto de ellos Ya saben que Por ejemplo La otra pitbull No puede que no se lleve bien Con las hembras De hecho cuando recién Los conocí me dijeron Nada más hay que ver Cómo se llevan Porque esta no reacciona bien Y de hecho la tenían Amarrada Y ya que vieron Que estaba tranquila Ya la dejaron O sea son muy responsables Esos dueños Pero El otro El otro perro Es muy egoísta Con los juguetes Al que atacaron Porque ya varias veces Le ha quitado Su jugueta Bimba Y no lo suelta Y no deja que se acerquen Yo siempre le llevo Un juguete a Bimba Porque pues los otros perros También traen juguetes Y a veces como que Ella no tiene con quién Entonces Se lo aviento También para traerla Porque ya sé Que con eso Me va a hacer caso Entonces Yo ya sé que Bimba No es celosa Si comparte Es más a ella le gusta Que se lo estén quitando Y estarse persiguiendo Pero este perro Que quita juguetes No es así Los quita Y no deja que se le acerquen Entonces Ahí hubo ese choque Muy fuerte No sabemos Todavía nada Del otro perro Yo apenas ayer Vi nada más a un señor Y no me dijo nada De que pues De que había pasado con él Esperemos que no le haya pasado Nada muy grave Que nada más haya sido Que le vaya a quedar Nada más la marca En la orejita Y ya Eso pasó el martes Entonces cuando llegué Mi plan era llegar Y continuar el vlog De hecho creo que estaba Tomando una clase De acuaredas ese día Pero yo ya estaba muy de Estaba muy estresada Dije no, no, no Ya no puedo Y luego ayer Que fue pues Todo eso de la licencia Estuvimos fuera Prácticamente todo el día Y ya que llegamos Me empecé a sentir Muy, muy, muy ansiosa Yo ya no iba a sacar a Bimba Porque estuvo todo el día afuera Pero Cuando empecé a sentir ansiosa Ya era a las 7 Y dije ok ya Vamos, vamos a que me ayude Y pues sí Estuvimos Este Ya hizo otra amiguita Todo estaba muy bien Y luego Me encontré con una señora Que sabe mucho Sobre los perros Que abandonan Por esta zona Y hay un perro Y hay un perro en específico Que siempre está En uno de los lugares Al que la llevo A Bimba Es súper tranquilito el perro Muchas personas lo cuidan O sea es muy juguetón No es tranquilo Es muy, muy, muy juguetón Y cariñoso Pero está cuidado Por varios locales De la zona Muchos les dan de comer Todo O sea es muy querido el perrito Pero ya llegaba varios días Que no veía Que se acercaba Ahí Donde llevo a Bimba Y normalmente siempre estaba Pero ya casi no lo veía Entonces le pregunté Oye ¿Qué pasó con el perrito? Y justamente ayer Se lo llevaron a la perrera A la mañana No O sea yo me sentí súper mal Estaba súper triste Porque es un perro grande Entonces a muchas personas Les daba miedo Que le vayan a hacer daño A su perro Y como el perro Es muy juguetón No se mide O sea realmente Como que es el típico No sabe que es un perro grande Entonces se te avienta Pero es muy, muy, muy cariñoso El perro Pero por una señora fea Que pues lo reportó Vinieron por él Entonces Ahorita esa La señora que estaba muy al tanto Estaba pues viendo qué hacer Que a ver si un chavo de un local Sí se animaba a quedárselo Porque hasta lo tenía educado Le decía Dame la pata No muerdas todo Ay no Precioso el perrito Yo desde que lo conocí Le dije Les dije a mis papás Nada más porque sé que Aquí no cabe Pero yo me lo hubiera traído Me tocó conocerlo Cuando estaba más chiquito Y Bimba estaba súper súper chiquita Y el perrito fue súper lindo con ella Nunca la atacó Nunca le hizo nada Realmente la buscaba para jugar Y a mí se me acercaba también mucho Para que le diera cariño Entonces ayer también fue de que no Si de por sí traía ansiedad Y luego me dicen eso Llegué súper triste aquí a la casa Entonces ya También ya no Tenía ánimos Entonces Sí Pero bueno Vamos a cambiar el humor De este vlog Y hoy me toca preparar varias cosas Porque mañana viene mi amiga De hecho ahorita me estaba mandando un mensaje Pero la puse en silencio Para que pudiera grabar esto Tengo que ver todo lo que tengo que hacer Tengo que recoger mi cuarto En caso de que si venga Le tengo que avisar Que puedo pasar por allá al aeropuerto Pero tengo que regresar a la casa A editar este vlog Entonces a ver qué es lo que me dice Y también ir preparando Las cosas que me voy a llevar El sábado vamos a ir a Tequila Entonces quiero llevarme esta cámara Y la otra Y pues ver qué más Para estar grabando todo eso Porque nunca salgo realmente Menos con amigos Entonces es buen Buen contenido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!